ok entonces ya hemos realizado ciertas prácticas hemos ejecutado cierto script ciertos también comandos básicos y bueno porque no vamos a realizar nuestro primer ejercicio y el primer ejercicio de ustedes en este momento es instalar lo que es una locomotora de vapor y también un gato en pantalla estos son dos pequeños juegos de consola muy sencillo de instalar y ustedes lo que deberán hacer es instalarlo y luego hacer el procedimiento que yo hago para ejecutarlo ustedes que están haciendo esta práctica tienen que tomarle una foto al ejercicio una vez logren realizarlo las personas que les tomen una foto al ejercicio y haya salido bien van a tener un descuento en su próximo curso que es el curso de hacking con linux avanzado entonces les pido que las personas que realicen el ejercicio y lo hagan bien tomen una foto de pantalla y no la envíen a la sala de flash o también a la fanpage entonces sin más que decir vamos a proceder explicó entonces la locomotora de vapor es un pequeño y un pequeño juego ya lo vamos a ver que se va a ejecutar dentro de nuestra terminal y el gato de pantalla este es un pequeño gato que lo que hace es que no persigue el mouse y es un poco divertido acá en esta parte dejo el comando de instalación es muy sencillo de instalar ya ustedes saben instalarlo y entonces lo que vamos a hacer es acceder a esa raíz y aparte de acceder bueno vamos a ejecutarla por terminar esto es nuevo no ustedes no han visto cómo ejecutarla pero bueno vamos a ver en este vídeo cómo hacerlo eso bueno una vez que estamos acá en nuestra terminal o en nuestra shell lo que procedemos a hacer es ver dónde estamos ubicados si vemos estamos en el directorio raíz de nuestro computador en el directorio root por perdón de nuestro computador entonces para nosotros salir de nuestro directorio root vamos a acceder al directorio raíz como tal de nuestra de nuestro sistema para eso vamos a darle cd piso pide punto punto y él va a salir y veamos y entonces está ya totalmente en la raíz de nuestro sistema aquí vemos toda la carpeta del sistema y para eso bueno vamos a acceder a la raíz al directorio en el cual queremos entrar que son un directorio de juegos por terminales vamos acá escribimos cd y no vamos a la carpeta s listamos recordemos que él es el listar y no vamos a la carpeta games recordemos que es cd game game entramos damos nuevamente al listar y aquí vemos lo que son algunos pequeños juegos que tengo dentro del sistema ok veamos acá este vamos a limpiar pantalla vamos a alistar nuevamente y si yo listo nuevamente me salen los pequeños jueguitos que tengo los que salen en verde son ejecutables esto se ha explicado en otros cursos estos que están en verde son ejecutables y estos son los que vamos a ejecutar solamente vamos a ejecutar dos que son los que con los cuales nosotros queremos hacer este pequeño ejemplo de cómo ejecutar un pequeño ejecutable dentro de la terminal entonces sabiendo esto ya ustedes tienen que haber instalado el haber instalado lo que es un eco que es el gas de pantalla y estuvieron que haber instalado sl que es locomotora de vapor entonces bueno vamos acá y vamos a ejecutar el primero que es un eco para nosotros ejecutar un programa dentro de la terminal basta con escribir el punto y escribir es las y escribir acompañado de ella la palabra o neko una vez que yo realice eso le doy enter y veamos lo que sucede veamos que nos salió un pequeño gato en la terminal y lo que es divertido de este pequeñito gato es que también sale de la terminal a donde yo posición el mouse él se va a posicionar veamos acá él es un es tonto en realidad no tiene este objetivo principal más sin embargo por cuestiones de práctica está bien para realizarlo entonces bueno para finalizar el proceso del catico y dejar que deja de correr basta con tocar control c una vez control c él cancela lo que es el proceso vamos a limpiar nuevamente vamos a registrar y el otro comando que nos queda es gsl que es locomotora de vapor entonces para ejecutarlo basta con punto y escribimos ese veamos lo que realiza el cd es una locomotora que pasa por nuestra terminal entonces a estos dos ejercicios le van a tomar una foto si lo pudieron ejecutar si lo pudieron instalar y ejecutar y nos van a enviar lo que es este pique todos estos pequeños fotos del ejercicio a la página principal de artist code o también a la sala de flash recuerden si lograron hacer esto van a tener un pequeño descuento en lo que son sus próximos cursos de hacking con nidus i